¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, como veis aquí abajo en el título, traigo el haul de febrero, las cositas que he comprado durante el mes. La verdad es que no han sido muchas, la verdad es que no, pero bueno, las poquitas que he comprado las quiero enseñar. Bueno, he hecho una comprita en MAC, bueno, en dos días, y una comprita de Essence, no he comprado nada más. Entonces, nos empiezo enseñando lo de MAC, lo primero que compré fue este labial, es el Toxic Tail. Es un labial de colección y bueno, acompañé a una compi del trabajo a comprar algunas cositas en MAC y se lo vi puesto a Johanna y no me pude resistir y me lo llevé. Es este labial tan bonito de aquí, pues típicos colores que me gustan a mí, un coral. Sabéis que los rosas, los corales, los rojos son colores que me chiflan y bueno, este me encanta. Se lo vi puesto a ella y la verdad es que me llamó muchísimo la atención y me lo llevé. No me arrepiento para nada, es un labial que me encanta. Es de la gama Satin, sí es cierto que a mí los Satin me suelen resecar un poquito, pero bueno, con el Prep Mass Prime debajo me va genial y también lo he llevado solo. Y con este, por ejemplo, no tengo problema. Sí es cierto que hay algunos Satin que me resecan más que otros y este, por ejemplo, lo llevo perfecto. Es un color que me encanta, creo que para esta época, primavera y luego verano, es perfecto. Y bueno, estoy contentísima con él, me chifla. Y la otra cosita que compré en MAC, otro día diferente, es el Viva Glam Miley Cyrus. Lo reservé y me llamaron cuando llegó. Me encanta este labial también, es como no un rosa. Además, sabéis que las ganancias que sacan con los productos Viva Glam están destinados a la lucha contra el SIDA. Así que qué mejor manera de invertir el dinero. Es este color. Este es de la gama Amplified. Es súper, súper, súper cómodo de llevar. Los Amplified para mí son, si no, mis favoritos de mis favoritos. Me encantan porque se llevan súper cómodos en los labios. Y bueno, este me parece un color súper bonito. Así que estos son las dos cositas que compré en MAC. Pasé por una tienda de Essence y todavía tenían dos de las Lashes Go Wild de Essence. Es una de mis máscaras favoritas. De verdad, me funciona súper bien con lo barata que es. Cuesta 2,99. Y esta máscara la han retirado. Ya no la venden en el mercado, ya no la tienen. Pero me dijo la chica de la tienda que ya se había confundido al hacer el pedido y que las pidió y demás. Y bueno, las tenía ahí y me las llevé. Me encantan, me chiflan. Y bueno, tengo una abierta. Os voy a enseñar el gupillón. Es este de aquí. Son como 5 bolitas. Esta ya está a puntito. La voy a retirar. Pero bueno, para que veáis el gupillón vale. Me chifla. Es una máscara que me encanta como deja las pestañas. De verdad. Me parece una auténtica pasada por el precio que tiene que deje las pestañas así. O sea, me chifla. Así que bueno, les quedaban dos y me llevé las dos. Luego vi que tenían estos dos bálsamos de la colección... Like an unforgettable kiss. Y me llevé el 1 y el 3. El 2 no estaba, así que me llevé los que había. Porque estos bálsamos de Essence, que son como tintes labiales, me encantan. Así que me llevé el 1. Nothing but love stones. Que no sé lo que significa love stone. Es como un naranjita así clarito. Es ese de ahí. Huelen súper bien. Es que es una pasada. Y el 3 se llama Keep Calm and Kiss Me. Y es un rojito. Creo que el 2 será un rosita. Y es ese de ahí. Me chiflan, de verdad. Estos bálsamos, tintes, como los queráis llamar, me parecen espectaculares. Tengo otros 3 o 4 también de Essence, de otras colecciones y así. Y me chiflan, me gustan muchísimo. Y bueno, la otra cosita que cogí también fue esta máscara de I Love Extreme, también de Essence. Yo he probado la otra, la que es negra con el letra en rosa. Y me gustó bastante, así que he decidido probar esta. El gupillón, os voy a enseñar de una que me regaló Naya. Que me la dio cuando ella se la había terminado. Para que comparara los dos gupillones de esta y de una de MAC. Así que bueno, os voy a enseñar el gupillón para que veáis cómo es. Ya que la mía no la he abierto. Tiene este gupillón de silicona. Y Naya me dijo que se parecía mucho al gupillón de una máscara de pestañas de MAC que yo tenía. Así que me la dio para que los comparara cuando ya la terminó. Y es con la Extra Dimension. Creo que se llama Extra Dimension. O 3D Dimension o algo así. Bueno, es la que tiene este pacallón, la da con letras blancas y esta que tiene las letras en negro porque es Extra Black. Y este es el gupillón de la de MAC. Esta es la de MAC y esta es la de Essence. Sí que se parecen bastante, yo creo. Son de silicona, los dos tienen pelitos en la punta, son bastante gruesitos. Creo que sí se parecen bastante. Todavía no he probado la rosa así que no sé cómo me dejará las pestañas. La verdad es que la de MAC me gusta mucho como las deja pero me gusta más utilizarla como top coat porque si no puede dejar algo de grumo. Pero la verdad es que me gusta mucho así que bueno, quería compraros los dos gupillones para que los vierais y cuando la pruebe os contaré. Y por último, lo último que compré de Essence fue esta colonia, Like an Unforgetable Kiss. Esta me costó 7,99, trae 50 ml y huele muy parecida, por no decir igual, que Fantasy de Britney Spears. Me recuerda muchísimo, muchísimo y bueno, pues por eso la cogí. Sabéis que me gusta mucho la de Like a First Day in Spring que también me encanta, huele muy parecida a la de Ralph Lauren Azul. Y bueno, me decidí a cogerla porque me encantan estas colonias, para dejarlas en la taquilla por ejemplo, me encantan. Vienen 50 ml que no está mal, son muy baratitas y huelen bastante bien. Y el olor no es que dure como en un perfume de 80 euros el bote, pero no está mal para 8 euros. Y bueno, pues por eso la cogí. Es un olor que me gusta y bueno, como estas colonias me gustan, pues me animé y la compré. Otra cosita que os quiero enseñar y esta no ha sido una compra, es la Naked 2 Basics. Es un regalo que me hizo, miren, un beso preciosa. Sabía que yo la quería y como ya no la utilizaba, pues un día que fui a verla a la tienda me la regaló. Y de verdad es que no hacía falta, no hacía falta, es una paleta preciosa. La estoy utilizando muchísimo además y bueno, es que no sé ni qué decirme, me encanta. Me tiene enamorada, me chifla y bueno, junto con la Naked 1, Basics 1, perdón. Es que las utilizo para todo, o sea, las utilizo para todo. Hoy he utilizado también una mezcla de las dos, es que las utilizo para todo, me encantan. Y bueno, pues que muchísimas gracias, que no tenías por qué, que estoy enamorada de ella y bueno, pues que te adoro, que mil gracias. Y bueno, pues os enseño así un poco por encima los swatches. Son unas sombras súper bonitas, os he enseñado los cuatro más oscuros. Estos son los dos más claritos. Este es el único que tiene un poco de brillo, todos los demás son mates. Y bueno, estoy enamorada, no. Lo siguiente, me encanta, me encanta, me encanta. Le estoy dando muchísimo uso y bueno, pues la recomiendo mucho, la verdad es que sí. Y bueno, lo último que os voy a enseñar me llegó desde Abol. Y os lo voy a mostrar. Son cinco labiales de una gama nueva que han sacado, no os lo tengo entendido. Son los Ultra Color Indulgens, que a mí me mandaron cinco de los tonos. Tienen más, no sé si tienen unos 11, unos 12 por ahí. A mí me mandaron cinco, que ya está bien. Y os voy a ir enseñando uno a uno sus nombres y el swatch para que veáis un poco por encima. Son muy cremosos en los labios, la verdad es que son muy cómodos de llevar. Tienen un factor de protección solar del 15. Y bueno, no quería haceros un vídeo exclusivo para ellos, porque no sabía si iba a tener demasiado interés. Pero bueno, quería mostraroslos por si a alguien le pueden interesar, lo que sea. Para daros un poco mi opinión. Aunque más adelante, cuando los vaya probando más, ya os enseñaré también, os daré mi opinión. Pues si me gustan, si no me han gustado, lo que sea. Pero bueno, quería enseñaros en este vídeo un poquito los tonos. Este se llama Rose Bouquet. Es ese color de ahí. Este se llama Orchid Petal. Ya os digo que son muy cremosos en los labios, son cómodos de llevar. Pero tampoco los he utilizado demasiadas, demasiadas veces como para deciros si se escurren, si no se escurren. Los he llevado durante muy poquito tiempo, pues para probarlos, ver un poco cómo quedan los tonos en mis labios. Y eso es lo único que os puedo decir, que son cómodos, que son agradables. Pero tampoco sé cómo funcionan al paso de las horas, si aguantan, si no aguantan, si se escurren. Bien, eso ya me tenéis que dar un poquito más de tiempo para que los prueben. Este un poquito más morado se llama Spring Lilac. Este de aquí. Este de aquí se llama Pink Blossom. Yo creo que es uno de mis favoritos. Es un color como rosa un poco acoralado. Un poco anaranjado, no sé. Yo creo que es de mis favoritos. Y el último que os enseño es este de aquí. Se llama Garden Rose. Estos son los cinco tonos que a mí me han enviado. Los cinco tonos que voy a tener la posibilidad de probar. Y bueno, ya os iré contando sobre la marcha. Cuando los vaya probando, pues quizá los saquen algún look o quizá los lleven algún vídeo. O los saquen favoritos o en No Volvería a Comprar o quién sabe. Bueno, esto ha sido todo. Esto es todo lo que os quería enseñar del haul de febrero. Aunque hay algún regalito aquí otro. La verdad es que no he comprado mucho tampoco porque no he tenido mucho tiempo. Y la verdad es que últimamente estoy un poco más calmada. Y bueno, pues no tengo mucho más que decir. En la cajita de información, como siempre, os dejo el indirecto a todas mis redes sociales. Y también mi dirección de email por si tuvierais que preguntarme algo. Aunque puede ser que tarde un poquito en contestar. Además me voy a ir en un par de días o tres a París. Y bueno, creo que cuando suba este vídeo a lo mejor ya estoy allí. A lo mejor lo programo y lo dejo subido. Bueno, no lo sé. Así que puede ser que si me escribís algún email o intentéis contactar conmigo, tarde un poquito más de lo normal en contestar. Ya que allí no voy a tener internet. El wifi del apartamento, pero nada más. Entonces puede ser que me cueste un poquito más contactar con vosotros y todo eso. Pero bueno, yo en cuanto pueda os contestaré. También os dejo como siempre lo que llevo en los labios. ¿En los labios? Lo que llevo en los labios, lo que llevo en las mejillas. Y también os dejo el iluminador que últimamente me lo preguntáis mucho. Y nada más, que os mando un beso muy fuerte. Que no cambiéis nunca y que nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. Chao.